Hola que tal yo soy Triforce y vamos a hacer el unboxing de un Nexus S o como muchos le dicen Samsung Nexus S que obviamente esta fabricado por Samsung, aqui lo tenemos, tiene muy poquito que salio, viene con digamos que la mas nueva version de android que es la 2.3 gingerbread entonces vamos a poner la camara por aqui para hacer el unboxing, ustedes vean lo que obtienen una vez que lo compren, vamos a ver si se queda fija aqui, ahi esta, aqui tenemos la cajita, lo hacemos para aca para que no nos vea la luz exactamente ahi de frente, vamos a quitar esto, ahi si, aqui tenemos la cajita del Nexus S, el sucesor del Nexus One, aqui esta, no, 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 no es de serie bla 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 bla, vamos a empezar a hacerlo, asi que practicamente acaba de llegar, ya tenemos con sus micas todo, el equipo en si, ahorita lo revisamos mas a fondo, que mas trae, pues obviamente lo que tienen hoy en dia todos los celulares, los manuales, guias de uso rapido, garantia, terminos y condiciones, este el telefono ahorita esta exclusivamente con, ehm, con la compañia americana, si mobile, entonces unicamente lo pueden comprar alla, pero tiene la, osea esta es una exclusiva, pero tiene la caracteristica de que viene desbloqueado de fabrica, entonces le pueden insertar cualquier sim y funciona de inmediato, es el cargador de pared, los audífonos, son manos libres, la bateria que ahorita la vamos a ocupar, es de 1500 mAh, cable USB, vamos a guardar ahorita rapidamente esto aqui, que como siempre nunca nos interesa, jaja, no se porque tengo ese mal habito, aqui tenemos el equipo, es bastante parecido al Galaxy S, el modelo 9000, para ser mas exactos, aqui tenemos uno, para hacer la comparativa, son bastante parecidos, la principal diferencia es que el Nexus S tiene flash, el Galaxy no, bastante mal ese detalle, que no traiga flash, los materiales son exactamente los mismos, son de plástico de los dos, es un poquito mas delgado el Galaxy, que los pueden observar bien, obviamente al ser de la familia Galaxy S, pues son bastante parecidos, comparten muchas cosas, por no decir la mayoria, que te vamos a platicarlo, pero bueno, hay nada para que vean el parecido, dejamos aqui el Galaxy, nos centramos en el Nexus S, tenemos como siempre los botones de volumen, arriba y abajo, puerto micro USB, audífono, el micrófono, perdón, los audífonos, la entrada de audífono es estándar, 3.5 milímetros, para que le conecten cualquier audífono que ustedes gusten, el botón de encendido, aqui esta, se cansa de ver un poquito ahí mejor, si, pues prácticamente son todos los botones, no hay mas, aqui en la pantalla tampoco tiene botones, todos son sensibles, todos son ápticos, vamos a destaparlo, para insertarle un SIM, este teléfono tiene de memoria interna 16 GB, no expandibles, no tiene puerto micro SD para expandir la memoria, no me gusto mucho ese detalle, pero bueno, por algo lo hicieron, entonces tiene de memoria interna 16 GB, pero aqui esta el puerto para el SIM, para insertar su SIM card, aqui al parecer por diseño, aqui vendia como que entrando la micro SD, pero pues esta tapada, vamos a insertar un SIM que tenemos por aqui, cuando esta nuevo vamos a abrirlo, para hacer la prueba, a ver cual que sea, si no se si es micro SIM o este o SIM card, vamos a ver, si no tuve igual, ahhh, este es micro SIM, bueno vamos a ver si lo podemos conectar, y si lo alcanza a leer la SIM, asi a este tamaño, porque obviamente, no es el tamaño correcto, entonces, lo metemos aqui, para que haga contacto con la mayoría de los pines, espero ahi este bien, obviamente ustedes no deben de hacer esto, ustedes deben de insertar un SIM normal, y ahorita lo hice asi, practicamente, emergencia, setamos la bateria, cerramos, cerramos, y el se me va a quitar el plástico este, lo encendemos, ya asi de rapido encendio, como vieron se agarro el chip tencel, a pesar que es un micro SIM, si lo conecte bien, bueno, enchufe, caracteristicas rapidas de este telefono, una pantalla super AMOLED de 4 pulgadas, obviamente capacitiva, procesador de 1 GHz, memoria RAM de 512, cámara de 5 megapixeles, con flash, y auto enfoque, y lo de todo, wifi, gps, bluetooth, y pues les mencionaba, es el primer equipo que sale de fabrica, con la version, android 2.3, con el nombre de Gingerbread, con el nombre de Gingerbread, vamos a verlo rapidamente, para que lo vean aqui, ahí esta la version, 2.3.1 Nexus S, bueno, obviamente lo pueden poner, si quieren lo pueden poner en español, si quieren lo dejan en ingles, ya es completamente a su gusto, y ahí esta inmediatamente en español, es muy muy rapido, como pueden ver, tiene sus pantallas aqui, sus accesos rapidos, para el wifi, para el gps, y para el brillo de pantalla, aqui esta, buscador, las aplicaciones de fabrica, no tienen nada instalado obviamente, es lo que viene de fabrica, eso es todo, el telefono, cambia un poquito la interfaz del telefono, a lo que conocemos en Froyo, o en 2.1 también, un poco diferente, pues lo tenemos, no se, vamos a hacer una llamada de prueba, a ver si sale algo, si tiene saldo este chip, no lo se, no, no esta disponible a los móviles, como siempre, talcel su excelente servicio, jajaja, pero bueno, entonces ahi esta el equipo, vamos a ver rapidamente, asi se alcanzara una diferencia, de comportamientos, comparado con el, este galaxy que tenemos aqui, tiene una version, igual de ginger red, como pueden ver, ahorita estan corriendo el mismo sistema, no es una version oficial de samsung, es una, esta modificada, pero funciona bastante bien, va a servir ahorita el equipo, para hacer unas practicas, no se, a veces puedo con los dos dedos, o a veces alcanzo, para que vean el comportamiento, es exactamente el mismo, bueno, aqui no lo meti, lo mismo que tenemos aqui, lo tenemos aca, ahora notificaciones, bueno, aqui no tenemos nada, obviamente, esta una visita, pero bueno, el acceso es, muy similar, ahi no puedo, pero bueno, aca si podemos poner aqui, ahi esta, esta versión, tenemos los dos corriendo 2.3, diferencias, oigan, la mas, digamos, la mas, que la mas, la que mas se nota aqui, es el dealer, o el k-pad, la nueva versión, esta te va a conservar, la de galaxy s, la de samsung, no se a ustedes, cual les guste mas, pero bueno, esta es la opción, la camara de este equipo, como les habian hecho, es de 5 megapixeles, bastante buena, muy muy buena, de las mejorcitas, del mercado, enfoca bastante bien, la calidad, de las fotos, es excelente, el flash, tambien, es bueno, no llega a sacar sus fotos, en blanco, no es tan, agresivo el flash, con algunas camaras, que se blanquean las fotos, tiene su camara, frontal, aqui lo pueden ver, igual que el galaxy, eso si lo comparten, camara frontal, sensor de proximidad, acelerometro, giroscopio, que tambien incluye, una nueva tecnología, que se llama, NFC, la cual, este, esta implementando, bueno, o la quiera ser, común, para que consola, acercar su dispositivo, hacia otro, o hacia, tarjetas, o cosas por estilo, que estan activadas, con NFC, va aqui a, ustedes van a ver en pantalla, el resultado, de lo que este, el objetivo de esa imagen, entonces, unicamente va a estar con acercarlo, y eso es suficiente, ya sin, conectarlo por wifi, por bluetooth, o escanearlo, o lo que sea, entonces, esa es la nueva tecnología, que incluye este equipo, solo para acaso, bastante ligero, igual, yo creo que va a ser de plástico, por eso, no pesa, no pesa mucho, comparado con un, no se, con un Motorola Droid 2, es mas pesado el Motorola, tambien es mas pesado, el iPhone 4, esto es muy ligerito, pesos muy similares, pero, técnicamente, por dentro, son, casi lo mismo, salvo algunas excepciones, aqui en México, desgraciadamente, no es compatible, con la red 3G, ya que no cuenta, con la banda, 850 MHz, que es la que, se ocupa para, conectarse a 3G, la que se ocupa, para los datos, ah, no se si vieron esa animacion, me gusta bastante, como, un, como cuando se apaga, una televisión, de las viejitas, por decirte, su animacion es buena, esta, no les comentaba, aqui en México, solamente se descompatible, con, Yusacel 3G, en algunas zonas, lo mismo, con Movistar, en algunas zonas, de México, algunas ciudades, mejor dicho, si es 3G, ya que ocupan, la banda 900, en algunas localidades, en el sitio federal, no es 3G, con Telcel, únicamente, se conectaría, a la red Edge, que, la diferencia, con la 3G, es que, pues, es mas lenta, obviamente, de ahi en fuera, lo pueden ocupar, para todo lo demás, teléfono, llamadas, mensajes multimedia, wifi, si tienen plan de datos, les va a funcionar, únicamente, con esa pequeña limitante, que es, Edge, aun existe una versión, de google nexus, S, con esa banda compatible, si algun dia, llega a salir, aqui tambien la tendremos, para el review, vamos a hacer una, revisión mas, un poquitito mas a fondo, del software, 2.3 de android, pero, de momento, se seria el unboxing, entonces, enseño la cajita, para que la vean, bastante similar, a la, del, nexus anterior, del primer nexus, s, ahi esta, bastante minimalista, con este detalle, aqui adentro, ahi esta, comparando tamaños, ahi esta, nexus s, samsung galaxy s, los dos con pantalla, super amoled, de fabrica, con 2.3 android, este de fabrica, viene con 2.1, pero ahorita, ya esta, un poco modificado, reversos, camara de 5 megapixeles, con flash, camara de 5 megapixeles, sin flash, referencia, ambos equipos de samsung, cubierta de plastico, 16 megapixeles de memoria interna, no expandibles, camara frontal, y, me parece que eso es, todo de momento, espero les haya gustado, si tienen alguna duda, queja, sugerencia, comentarios, si quieren ver algo en especifico, si tienen algún, algún consejo, alguna aplicación, alguna rom, que ustedes tengan, si les haga buena, no se, lo que ustedes quieran, algún gadget, que ustedes quieran revisar, y me lo quieran mandar, con mucho gusto, lo subimos por aquí, quisiera rápidamente, agradecer a, a Víctor, que me ayudó, sin él, no hubiera podido tener, este Nexus aquí, tan rápido, gracias Vic, dar un saludo, perdón, LiveSony, que nos pidió, un saludo, pues aquí está, LiveSony, el blog, por si tienen dudas, por ahí, lo pueden checar, entonces, de momento, sería todo, todo, lo pueden comprar, en la tienda, les voy a hacer aquí, el link, está disponible, como les dije, desbloqueado de fábrica, no tienen que hacer, absolutamente nada, ya lo vieron, jala el cel, es que ahorita, no hay señal, pero bueno, por mi parte, sería todo, yo soy Triforce, hasta la próxima, ¡Gracias!